Cuando notes que el dinero nos fluye hacia ti, haz esto lo más pronto posible. Les deseo millones de bendiciones y muchísimos éxitos a toda la gran familia de Espiritismo Vargas y a todo aquel o aquella que ve este video. Este ritual es especialmente para aquellas personas que luchan y luchan y les cuesta conseguir el dinero y lo poco que consiguen se les vuelve sal y agua. Este ritual tiene el poder de neutralizar toda esa mala suerte y de canalizar el dinero hacia nosotros. Sin más preámbulo, comencemos con este poderoso ritual. Antes de comenzar con los ingredientes de este ritual, te recomiendo que dures hasta el final de este video, donde te voy a dejar las indicaciones exactas para que este ritual te funcione como debe ser. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Primero que nada, tener un vaso de vidrio. Ok. Una vela de color blanco. Un poquito de azúcar blanca. Siete monedas, la que ustedes puedan conseguir en su país. Un pedacito de papel o de hoja blanca. Un lapicero. Y por último, una cucharilla. Estos serían los ingredientes de este poderoso ritual. Procedimientos de este poderoso ritual. Van a agarrar el vaso de vidrio o de cristal que ustedes tienen para este ritual. Van a proceder a llenar este vaso con agua un poquito más arriba de la mitad. Vean. Así tal cual. El vaso con agua ha sido utilizado a lo largo del tiempo en muchos rituales. Es súper efectivo. En caso de este ritual, para hacer que el dinero fluya hacia ustedes rápidamente. Y para destrancar los caminos. Ya habiendo llenado su vaso con agua, ustedes van a agarrar el lapicero y su pedacito de hoja blanca o hoja de papel. Y van a escribir acá en la hoja blanca. El dinero fluirá hacia mí y su nombre completo. Ok. Vean. Luego, este pedacito de papel o de hoja blanca. Ustedes la van a doblar en tres partes para acá y luego así. Y van a colocar este pedacito de papel dentro de su vaso que tienen con agua de chorro. Luego, van a proceder a agarrar las siete monedas que ustedes tienen para este ritual. Y estas siete monedas, ustedes la van a agregar en el agua dentro del vaso. Ya habiendo agregado las monedas dentro del agua, van a agarrar la cucharilla y le van a agregar a el agua siete cucharadas de azúcar. Luego, van a agarrar la velita de color blanco que tienen para este ritual. La van a colocar en la parte superior de su ritual, acá en la parte de arriba. Van a proceder a encender esta vela y van a recitar esta siguiente oración. En el nombre del Señor Dios Todopoderoso, quien fue el creador del universo, de todo lo que podemos ver y de lo que no. En el nombre de Jesús, Hijo de Dios y Redentor del mundo, del Espíritu Santo, quien es el que nos ilumina y nos da el entendimiento. Junto al poderoso tres veces santo y glorioso San Miguel Arcángel, quien es el jefe de las milicias celestiales, por ser el vencedor de Satanás. Hoy estoy aquí para pedirte humildemente y por la gracia e intersección de San Miguel Arcángel. La luz del cielo llega a mi vida, que su protección y ayuda estén de mi lado. Hoy más que nunca ruego por tu poderosa intersección. Ruega por mí decir tu nombre completo y por cada uno de los miembros de mi familia. Mi petición en especial para el día de hoy es que me ayudes a encontrar una solución para los problemas y dificultades que estoy presentando por mis fuertes cargas económicas. Hoy imploro te apiades y me ayudes a conseguir el dinero que me hace falta para darle la tranquilidad a mi vida. Oh poderoso San Miguel, que fluya el dinero hacia mi vida, así como fluyen las aguas dentro del río y siempre siguiendo las palabras de Dios que dice, pide con fe y serás atendido. Es por eso que tengo la seguridad de que tu San Miguel Arcángel y la Virgen María me ayudarán en este momento difícil, donde mi estabilidad económica no es la mejor. Amén y así sea. Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración, reces tres padres nuestros. Ya habiendo rezado los tres padres nuestros, van a dejar que la vela de color blanco trabaje y se consuma por completo y van a dejar este vaso en el mismo sitio durante siete días. Pueden ir colocándole una vela cada día, es decir que serían seis velas más con estas siete velas blancas. Para darle más fuerza y poder a este trabajo, repiten la oración cada día y al finalizar esos siete días, ustedes van a agarrar las siete monedas que tienen y la van a guardar dentro de su cartera y verán un cambio inmediato como el dinero fluirá hacia ustedes con este ritual, lo que es el agua con el azúcar. Ustedes la van a botar a la calle y esto sería todo. El día que les recomiendo hacer este ritual es un día domingo, empezar el domingo y terminar el día sábado para que el comienzo de la semana siguiente ustedes estén llenos de prosperidad, de suerte y que el dinero fluya rápidamente hacia ustedes. La hora para este ritual a las seis de la mañana, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde o a las doce de la noche. Hora buena para esta clase de rituales. Las personas que deseen fumarle tabaco a este ritual les recomiendo que le fumen uno o tres tabacos al derecho con la mano derecha, uno por día o tres por día. No es obligatorio fumarle tabaco a este ritual, usted lo puede hacer así tal cual lo está viendo acá en el video y verá efectos positivos rápidamente de dinero de abundancia y de mucha suerte. En la descripción de este video les dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olvide en suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos. Justine la campanita para muchos más videos.